Cuello corto, espalda encorvada y un segundo párpado, alguna de las rarezas. Un modelo de representación corporal alerta acerca de las posturas y los vicios con la tecnología. Los smartphones no solamente cambiaron nuestra forma de comunicarnos, sino que también nuestros cuerpos. Una simulación anticipa cómo luciríamos los seres humanos en un evento al futuro de mantener las malas posturas y los vicios con la tecnología. Una compañía de telecomunicaciones creó un modelo de representación corporal basado en esa clase de estudios que muestra cómo podría evolucionar en el futuro las características físicas del ser humano obsesionado con los dispositivos. La manera de sentarse y la postura, las más afectadas. Pasar horas mirando hacia abajo en el teléfono deforma el cuello y la columna vertebral pierde su equilibrio. En consecuencia, los músculos del cuello tienen que hacer un esfuerzo adicional para sostener la cabeza. ¿Qué pasará con nuestros cráneos? Los de los seres humanos del futuro se espesarán para proteger al cerebro de la excesiva radiación emitida por los celulares que, según estudios de algunos especialistas, puede ser potencialmente peligrosa para las personas. De acuerdo con una teoría científica que afirma que un estilo de vida sedentario está reduciendo la capacidad cerebral de la gente, el modelo indica que se verá disminuido. En las extremidades también habrá cambios. Si en la actualidad ya se habla del síndrome del pulgar de celular, en el futuro la mano permanecerá en posición inusual, como si nuestros dedos estuviesen siempre sosteniendo un teléfono. Asimismo, el codo se mantiene en un ángulo de 90 grados. En los ojos habrá un segundo párpado, que servirá como protección de los ojos a la excesiva luz emitida por los dispositivos electrónicos. Los seres humanos podrían desarrollar un párpado interno y más grande para evitar la exposición a una luz excesiva. O el cristalino del ojo podría evolucionar de tal manera que bloquearía la luz azul entrante, pero en otras luces con alta energía luminosa, como el verde, el amarillo y el rojo. Gracias por ver el video. Si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este. ¡Suscríbete al canal!